de Fuerza del Pueblo, aunque no era con dinero, pero cuando el PRM compraba o sonsacaba a un dirigente del PLD, Fuerza del Pueblo aplaudía en su momento, porque iba en detrimento del PLD y cada cosa que ocurría en contra del PLD, Fuerza del Pueblo aplaudía y se tomaban un vino, disfrutaban la desgracia del PLD. Pero nunca pensaron que eso tarde o temprano le iba a caer a ellos, que tarde o temprano, así como se estaban yendo los PLDistas al gobierno y al PRM, tarde o temprano se iban a ir los de Fuerza del Pueblo, pero resulta que los golpes que le están dando a Fuerza del Pueblo son, en cuanto a jerarquía dentro del partido, son más grandes que los que le dieron a los PLDistas. De los PLDistas se fueron regidores, vocales, presidente de intermedio, algunos ex senadores, pero a Fuerza del Pueblo se le están yendo ahora los candidatos, candidatos a senadores, candidatos a diputados, gente que ya está depositado allí en la Junta Central Electoral, gente que se incluyó en una lista. Pero no solamente eso, es que Fuerza del Pueblo, parte de su sustento para sacar sus votos presidenciales y tratar de forzar una segunda vuelta, también son los que fueron candidatos municipales. Entonces, ¿qué es más significativo? La ida de la oveja, como le dicen al ex candidato a síndico de Santo Domingo Norte o un candidato a senador de San José de Ocoa, como se fue. Si tú ves el universo electoral de Santo Domingo Norte y de la provincia, de Santo Domingo Norte como municipio y de la provincia de San José de Ocoa, en Santo Domingo Norte hay siete veces más votos que allá. Entonces, la figura fundamental que se entiende que manejaba el aparato de la Fuerza del Pueblo se fue. O sea, que no solamente es que se le estén yendo candidatos actuales, es figura como ese, figura como ese de Santo Domingo Norte. Entonces, es que la Fuerza del Pueblo ahora tiene un problemita. La Fuerza del Pueblo se dedicó en un momento dado a debilitar al PLD, a sacar dirigentes del PLD para ellos fortalecerse. Pero al ellos debilitar al PLD, entonces ahora ese PLD debilitado que ellos contribuyeron, no lo puede ayudar a ellos en la obtención de los suficientes votos para que haya una segunda vuelta. O sea, que ellos indirectamente a debilitar al PLD favorecieron a Luis. Se clavaron el cuchillo. Favorecieron a Luis Alunadero. Pues claro. Porque ellos entendían que en la debilitamiento del PLD, el sonsacar al PLD era un fortalecimiento a ellos. Podría ser, pero a la vez también era un debilitamiento de una de las dos fuerzas que sumada a los votos podría producir una segunda vuelta. Es que en un primer momento los PLDistas se estaban yendo a Fuerza del Pueblo. Pero cuando los PLDistas se dieron cuenta que en Fuerza del Pueblo tampoco había oportunidad de victoria, de volver al poder, se están yendo al PRM. Porque los PLDistas, no se crean ustedes que son brutos, no son tontos. No, pero no me venga a confundir brutos con oportunistas. Lo que son es oportunistas. Lo que no resisten es estar fuera del poder. Lo que tienen es el síndrome del reformismo. Que es un partido que se ha debilitado porque lo que les gusta está en la nómina. Bueno, está en la nómina, Marcos. Dicen que no son brutos, no son brutos. Sí, sí, es bueno estar en la nómina. Para el que no tiene principio ni vergüenza, es bueno estar en la nómina. Porque de qué vale que usted lleve la comida y usted tenga un carro y usted tenga un buen apartamento, una casa, si usted no tiene dignidad. Bueno, hay gente que no le importa eso. Hay gente que no le importa eso. Pues bien ellos. Pero eso no dice que qué bueno está en el poder. Qué bueno está en el poder. Qué bueno está en el poder. En el poder haciendo qué? Bellaquería en el poder que depredando los recursos de una institución. Porque ahora se ha demostrado que una mayoría de peledeístas, como está sucediendo con parte importante del PRM también, que están depredando igual que los peledeístas, pero no se están preparando para cuando deje de llover. Entonces eso de que qué bueno está en la nómina, qué bueno. En la nómina es bueno estar, pero no con vergüenza. En la nómina de un gobierno no se puede estar para usted poder ir a un restaurante y cuando usted entre, la mayoría de gente le dé la espalda. No, no. Que cuando usted llega a la oficina. Usted no puede estar. Usted no puede estar. O haber estado en un gobierno, como en una estación de combustible, que yo asisto mucho por ahí, por la Juan Pablo Duarte, allá en el embrujo. Que un día de esto estábamos ahí y se paró a comprar una cerveza, un ministro del gobierno del PLD. Y todo el mundo, cuando lo vio, la mayoría salió para el sanitario para no saludarle. Y no encontró a quién saludar. Y cogió una pequeña, fue y pagó, y nadie lo saludó. Y cuando salió de la puerta, era el comentario, Vete ladrón, vete ladrón, ve, ve, puede creer que uno no... Entonces, este nómina así, oye, y hay una base de vagabundos que creen que este pueblo lo va a aplaudir, que han dado todos los saltos para allá, para acá, para este, para los otros. Marcos. Y ahí andan de vagabundo. Pero no solo en la nómina. Ir a las reuniones de un partido, que cuando tú llegas a la reunión, todos se quedan mirándote. Y cuando tú le das la espalda, te sacan la lengua. Claro. Porque los perremeístas, con su derecho, no asimilan a esos oportunistas, ni los quieren. Y cuando pase el 19 de mayo, usted verá a esos perremeístas. Pero el PLD era así también. Los partidos son así también. ¿Los peledeístas? Sí, los peledeístas eran así. ¿No aceptaban perremeístas? No, no aceptaban, gente. Eso era un coto cerrado de ellos. Igual que ahora, pero vámonos con esto. Vámonos con lo que sigue. Vámonos. Junta Central Electoral, duplicados, cédulas gratis. Desde el 1 al 16 de mayo. Bien. Cédula gratis. Está anunciado de 8 de la mañana a 4 de la tarde. En todos los centros de cedulación. Atención a los que vendieron su cédula. Déjeme decirle. Esa fue una de las peticiones. En el pliego. El medio que vendió la dejo. En el pliego de solicitudes de la oposición. En virtud de lo que pasó el domingo 18 de febrero. Esa fue una de las peticiones. Lo que pasa es que para la Junta decidir. Lo primero, eso no es nuevo. Eso no es nuevo. Eso se ha hecho en otra ocasión. Esa no es una innovación ahora, no. Eso se ha hecho en múltiples más. Para mí, en todos los torneos electorales. Al final eso viene, eso, eso. Entonces pidieron ahí que no hagan gafete. Que no hagan propaganda. Que no se instalen casetas. Y estaba el otorgamiento gratis de la cédula. Ahora, la pregunta a mí es lo siguiente. Y eso va a evitar que vendan la cédula. Porque la teoría es. Que vende la cédula. Le compran la cédula a este. Y él puede ir a sacar. No, oiga. El que vende la cédula. La vende una y la vende dos. El que vende la cédula. La cédula de identidad y electoral. Con el documento que tiene derecho. Ahí a ejercer. Un derecho fundamental. Y constitucional. Es un vagabundo. Es un rastrero. Es un sinvergüenza. Y como sinvergüenza que es. No es verdad que si vende la cédula. Al medio. Vaya a sacar la cédula. Gratis. Un duplicado. Para entonces ir a votar. No. Lo que puede hacer es. Vendérselo a otra. A la misma cédula. O sea. Ese duplicado. Lo que puede hacer es dos veinte. El mismo día. Claro. El mismo día no. Porque la cédula. No se vende en el mismo día. Si usted no lo sabe. ¿Cómo? Porque yo no soy comunicador. Yo soy más político que eso. Y me sé todo esa. Y he nadado en esas aguas. La cédula no se vende el mismo día. Lo que se vende el mismo día es el voto. Lo que se vende el mismo día. Las cédulas se compran previo a las elecciones. Días previo a las elecciones. Y eso se sabe. Fulano está comprando cédula. Otra cosita. Regularmente el que compra cédula es el que está en el gobierno. El que sea. Cuando estaba Balaguer, Balaguer. Los peledeístas, los peledeístas. Los perredeístas, los perredeístas. Y ahora los perremeístas. Es probable que gente de la oposición compren alguna cantidad de cédula. Pero es mínima. Porque la cédula se compra con cuarto. Y el que tiene disponibilidad de más cuarto en un proceso electoral es el que está en el disfrute del poder. Es el que está montado en el palo. Entonces, las cédulas se compran días antes se compran. Porque si se compra el mismo día. El mismo día van a ir a saquear duplicado. Pero van a haber turbas de gente. Multitud de gente. Y eso lo saben los partidos. Lo mismo que pidían eso. De que se pidieran gratis el duplicado. Saben cuál es el mecanismo. Porque son los dirigentes. O vienen fenicios. Suizos. Es que vienen a hacer eso aquí. No. Eso lo hacen los dirigentes. Eso lo motorizan. Lo planifican y lo ejecutan. Los dirigentes del partido que sea. Del poder que sea. Entonces, eso no es el mismo día. Señor David Durán. De que ven, el mismo día a comprar la cédula. Ah, y ese mismo día ese ciudadano va a coger a sacar el duplicado. Pero, pero comenzando que dice hasta el 16. Ese mínimo que va el 16. Eso es día antes que se compra. Entonces, hay uno teórico. De que, que como se da el duplicado. Entonces gratis. Hay un desinterés del comprador de la cédula. No. Es que le dan el más o el cuarto para comprar la cédula. Tiene que llevar la cédula comprada. Tiene que simular. Le dan para que compre 100 y él compra 60. Y los otros, ¿what? Pero lleva 60. Pero lleva 60. Y le sube el precio. Estas fueron más caras. Y justifica el sobrante para él. Sub, embosillárselo. Porque no me vengan a decir a mí nadie. Que haciendo una acción ilícita. Usted es serio. No, no, no. Un momentito, un momentito. Que a ese compañero. Yo le doy un dinero para que haga una acción ilícita. Y yo creo en él. Porque es serio. Comprar cédula es una acción ilícita. Y yo creo en él. Y a ese que usted le dio el dinero para hacer una acción ilícita. Es serio. O sea, que si usted le da 100 mil pesos para comprar cédula. Él va a ejecutar en la compra de cédula los 100 mil pesos. Porque es serio. Haciendo una acción ilícita. No, hombre, no. Compra 60 y se mete en el bolsillo 40. Entonces, eso está bien que se haga. Pero eso es bueno que se haga. Lo del duplicado es gratuito. Para aquellos que han perdido la cédula. Normal. Que la han perdido. Y que la puedan perder de aquí al 15 de mayo. Que la puedan perder. Porque hay 16. No hay 19. Hay 16. Pero fíjese si usted está equivocado. Cuando usted dice que la cédula la compran el mismo día. Que la gratuidad. Dale el duplicado gratis. Es hasta el 16, 17, 18 y 19. Tres días antes de las elecciones. O sea, si yo la compro el 16. Ya no hay posibilidad de sacar cédula. Entonces no es el mismo día de la elección. Pero. Como dijo usted. Pero espérese. Que se produce la compra y venta de la cédula. No. Pero. No. Podrá no darse. Pero lo vi yo. No. En el bajo techo de la incenche Bermúdez. Sí, sí. El 18 de febrero había una carpa. Y habían ahí unos dirigentes del PRM. En el bajo techo de la incenche Bermúdez. En la avenida Circunvalación. Comprando cédula. Ah, pero comprando cédula. Porque también es otra cosa. Pero eso lo vi yo. No. Y como usted sabe que ese no era suyo. Como usted sabe que ese no era suyo. Porque la compra de cédula. Le está hablando un hombre que sabe de eso. Que no sé yo de la elección. En una carpa. Y la pide la carpa. ¿Cómo usted sabe que el que vino a vender la cédula no iba a votar por usted? Como usted lo sabe. Ahí el padrón. ¿Qué padrón ni padrón? ¿Qué es lo que usted sabe de eso? ¿Usted sabe de eso? Porque. Es que el que compra la cédula está jugando a la extensión. No, que atención. A eso que juega. El que compra la cédula está jugando a la extensión. ¿A qué atención? Claro, porque si yo tengo los míos seguros. Pero. Compro la extensión. Es que tú no mandas a atención a este que es tuyo. Tú quieres que el de la atención sea y del contrario. Entonces tú con tu padrón verifica. ¿Qué verdad? Ya ves. Esta cédula no está en mi padrón. ¿Qué es eso? No se verifica. Y tú sabes. Eso es lo militante reconocido. Y el militante reconocido no vende cédula. ¿Qué es lo que tú estás hablando? La compra de cédula es una labor de inteligencia previa que se hace. De ubicación previo de quienes son míos en el barrio. Ese no es de nosotros, Marco. Ese va a votar. Ponlo ahí. Entonces se le va y se le oferta la compra de la cédula. Es una labor de inteligencia. Eso no es una esquina. Compro cédula. Compro cédula. Ah, pues van y te lo venden lo tuyo. Ah, porque lo que venden la cédula para comprar una piedra. Nada más son de ahí contrario. Oh, el que vende la cédula para comprar tres potes ron. Nada más son de lo contrario. Los tuyos no beben ron. Oh, el que tiene un problema económico y cree que lo va a resolver con mi peso y vende la cédula. Son de lo contrario. Los tuyos no tienen problema. Ah, pero venga acá, papá. Déjese de eso. Entonces, eso es bueno. Lo de la cédula gratis. Pero es para que se le pierda la cédula y quiera irla a recuperar porque no tiene los 500 pesos. Ah, 500 pesos. Entonces va gratis la buca. Eso es bueno. Pero eso no frena la venta de la cédula. Porque el vagabundo que vende una cédula, vende dos. Y el que la vendió el 18 de febrero, la volverá a vender. Pero venga acá. Te la vendo. Ah, Michael, pero espérate que se sabe que tú votas allí. Sí, sí. Yo se la vendo a Emello, que está comprando a nombre de un color X. Y entonces, él sabe que yo voto allí. Entonces, la copia como yo vendo, yo voy para el otro lado ahora si están comprando cédula. Lo que la Junta debió hacer también, junto con ese anuncio, fue anunciar que luego del 19 de mayo, todo el que vaya a buscar un duplicado, no 500 pesos, no debe pagar más. No, 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 porque déjeme decirle. Es que eso no es porque quiere y funcionario. Usted va a pagar. No, no, eso está establecido en una resolución. Son 500. Pero está establecido. Eso es chelito. Pero no es chelito. Hay que ponerle más. No, eso es chelito para usted. No, no, no. Para que la vende, que la vende por 2 mil. No, 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 no. Y va a sacar una por 500. No, no, no. Eso no es chelito. Porque aquí se le ha perdido el respeto al dinero. Y cree que todo el mundo es igual. Como usted maneja mucho dinero, aquí 500 pesos es dinero para una parte importante de la población. 500 pesos significan el pasaje de la semana, vaya al trabajo. El que vaya después del 19 de mayo deberían cobrarle 2 mil pesos. Eso la mayoría fue que la vendieron. Lo que dicen. Además, eso está claro. Porque hay gente que quiera opinar como usted. Tiene que preocuparse para saber un ching de derechos. Es que la resolución de la Junta dice que es gratis hasta el 15, el 16. Eso quiere decir que al otro día, si usted va a sacar una copia. Cuenta 500 pesos. Pero que 500 pesos es muy poco. Vuelve a la excepción. Para usted es muy poco. Pero también, pero este es el problema. Es 500 pesos la primera vez que usted va a buscar un duplicado. Si usted va a la segunda, es mil pesos. Si usted va a la tercera, es mil 500 y va subiendo. Si usted no lo sabía. Es 500 pesos la primera vez que usted va a sacar un duplicado por pérdida. Si usted va a la segunda vez, eso va subiendo. Para su conocimiento y fin de lugar. Vamos a la pausa. Gracias. 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 Gracias.